porque tenemos desde vigo con sus 52 y 56 kilos depende el día está ahí como me siento más pesado ahora explicar por qué hizo 158 de altura una fighter de la vida hidratletismo del deporte porque aunque tenga literalmente un pie en la tumba está más viva que tú que yo que todos nosotros es una gacera una titana de la superación es la fighter de sirevila me ha encantado mola 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 qué tal a todos oye qué guay lo primero que es guay tenerte por aquí mil gracias por sacarnos un ratito entre en tu ocupada vida o estas mulia no gracias a ti jolín y gracias por la super intro me motiva mucho él a intro la intro del programa porque ahora ya entrenado por la mañana pero si no para hoy entrenar esta tarde me vendría bien hay rocky a tope para que digas tú me como a quien sea eso así lo que tenga que ser si te parece vamos a hacer un test fighter de hecho de hecho vamos a ver que es un test fighter muy sencillo de tres minutitos y empezamos cuando tú estés lista de todo y de cómo tiene que ser tú estás preparada pregunta muy sencilla si alguna quiere no contestarla pues dice paso palabra y ya está no te llevas el bote y todo continuado es un poco para que la gente conozca cosas diferentes preguntas random estás lista preparada estoy lista maravilloso pues empezamos a la de ya nombre completo desde vila vargiela edad 22 que quería ser de niña bailarina algo imprescindible en tu vida mi prótesis una aplicación móvil imprescindible en el día a día instagram instagram a tope ahí alguna vez has pensado en tirar la toalla sí jolín yo creo que sí como cualquier otra persona cuál ha sido tu mayor apoyo durante todo este tiempo jolín diría mis padres pero más bien ha sido mi tía yo creo tu tía a tope ahí a tope con la familia comida favorita arroz tres delicias muy rico y el postre que postre favorito tienes buah el postre ya es difícil porque me gusta todo soy muy glotona la verdad un brownie helado así de algún sabor exótico ah bueno guay guay tres adjetivos que te caracterizan a la hora de trabajar o entrenar como quieras en tu día a día pues soy muy dedicada bastante impaciente que eso es malo tanto en el trabajo como en el deporte y organizada yo creo que sí muy organizada y la impaciente organizada eso está bien a qué le tienes miedo pues jolín esta es jodida porque es decir algo que no me gusta admitir pero me da miedo las lesiones lesionarme de nuevo no sé es un miedo que sigo trabajando con coloca pero todos los deportistas pase lo que les haya pasado le da ese miedo y que fue lo primero que te compraste con tu primer sueldo pues es que estás heavy porque me fui de crucero con mi primer sueldo iba a ser para una competición iba a ser para las mallas de gimnasia porque trabajé en un circo para eso y ya como luego tuve el accidente pues no lo utilicé en la gimnasia y me fui de crucero con mi chico madre mía madre mía así que cambia la cosa trabajando en un circo eso ya has pasado a tope pues fue mi primer trabajo en el circo fue tu primer trabajo sí bueno guay guay ya entraremos en esa parte ¿eres de dulce o salado? ya has dicho que eres de dulce a tope ¿no? a tope con dulce si viajaras en el tiempo ¿a dónde te gustaría ir? ¿a un lugar? ¿a una época? ¿en el futuro? ¿pasado? en el futuro ni de coña yo creo que iría al pasado joli me hubiese gustado revivir mis años que así de cuando hacía baile cuando tenía todas esas actuaciones me sentía como ahí súper protagonista en mi vida era como toda mi familia y atenta de mis actuaciones de baile en esa época me gustaría revivirla verla desde fuera ¿no? como espectadora si tuvieras yo que sé un libro favorito o una recomendación o último libro que quieras recomendarnos bueno un libro Camelos de Paula que es una amiga de mi chico y la verdad es que me ha gustado mucho yo soy súper me encanta leer o sea leo constantemente ahora estoy con la universidad a tope entonces menos de lo que me gustaría pero pero la verdad es que me encanta leer leo muchísimo repite el nombre que se ha cortado hoy entre medias y no te hemos dicho el nombre pero hay que darle pulia a tu amiga que oye ¿cómo comiste aquello? Caramelos de café Caramelos de café oye tope todo con caramelos de café ya lo estáis comprando en Amazon ahora Black Friday comprarlo por todos lados oye ya tienes un libro pero si escribieras un libro de tu vida ¿se llamaría igual? no si escribiera una segunda parte ¿cómo se llamaría? sí ¿o te imaginas uno dentro de me falta un pie dentro de 40 años ya creo que yo no voy a escribir más sobre mí si saco algo más me gustaría pues que fuese una historia de ficción entonces no sé todavía no te hubiera en la cabeza no lo sé oye mola mola si pudieras elegir un superpoder rollo Marvel o sea eres ahora puedes elegir puedes hacer la peli que quieras ¿qué superpoder elegirías? pues no soy muy fan de Marvel entonces tampoco sé qué superpoderes hay pero yo creo que esta es fácil sería ser invisible eso molaría la leche ¿no? en plan poder colar ahí en casa de la gente y ver qué hacen en su tiempo libre no sé eso sería guay a ver si dicen algo de mí voy a ver ahí de escondida así a ver que me cascan aquí rollo portera vecina lo haríamos todo ¿grupo favorito de música? pues me gusta mucho la oreja de Van Gogh y a nivel más internacional Bruno Mars oye mola un sueño realizado un sueño realizado una charla TED que vi hace dos años oye mola y un próximo sueño por realizar que tengas ahí en mente pues Tokio 2021 si se hacen los juegos si hay no si hay juegos oye ¿y en qué lugar transcurrirían tus vacaciones perfectas? pues yo la verdad soy menos de visitar y más de playa más de relax y eso que estudié turismo pero la cultura pues mola la cosa que cuando me voy de vacaciones yo quiero descansar que estoy todo el año sin parar entonces me iría a una isla paradisiaca en plan o a las Maldivas o algo así no sé algo buen tiempo y playita la mano playmóvil ¿no? el chiringuito que te vayas poniendo aquí mojitos y tirada ahí a la playa eso me gusta también ¿te consideras una persona supersticiosa? no creo que no que no soy nada supersticiosa no por suerte creo que es malísimo eso en plan al final tienes que depender las cosas de lo que tú haces no de supersticiones sí, sí imagínate todos estos porteros de fútbol que tienen que tocar la portería besarla no sé qué no sé cuántos tal vamos locuras si fuese un animal ¿cuál sería? si fuese un animal jo pues es que estoy pensando en mi pez que vive como Dios tengo ahora un pez aquí en la habitación y es feliz la verdad yo tendría una vida de peces tranquila estás ahí tranquilito tranquilo todo el día en el agua oye la última ¿es de iOS o Android? pues hasta hace muy poco era Android Forever y ahora hace muy poquito que me pasé a iOS pero sigo sigo teniendo el Android porque es el móvil con el que puedo cargar mi aplicación de la prótesis con iOS no puedo entonces para mí es imprescindible porque si no no puedo ver la batería de mi pierna oye señores de la aplicación que la actualicen ya a iOS como tiene que ser oye pues ya sí, sí ya te podemos dar el aplauso de que has pasado primer testfighter primeras preguntas primeros primeros escollos vamos a bueno aparte que estamos súper contentos de que tenerte con nosotros porque es súper guay la gente te ama mira vamos a compartir pantalla no sé si la ves de hecho hay una búsqueda yo no sé si has hecho esto alguna vez en si tú pones de Sire Vila lo primero lo primero que busca la gente es novio libro instagram e historia o sea la gente está muy interesada en tu novio por lo que parece la búsqueda de google es como las recomendaciones yo eso no lo sé porque a veces me busco o sea es un poco egocéntrico pero me busco para buscar alguna cosa mía y claro yo no sé si lo que a mí me aparece es porque de mis búsquedas ¿sabes? yo no sé si es lo que suele pasar esto debe ser esto en principio es lo que más busca la gente pero bueno que sepas que está ahí la gente interesada o sea que ven de la exclusiva ya o sea ven de la exclusiva ya lo que quieras a una revista alguna historia que la gente está interesada claro hemos visto que hay una web que está como caída de sirevila.es esta es tuya es de alguien de sirevila.es no efectivamente yo tenía una página web lo que pasa es que a ver la verdad es que con las redes me muevo y la página web era algo que mensualmente tenía que estar actualizando y pagando a una persona para que me la actualizara y llegó un momento que no me compensaba porque a mí pues todas las colaboraciones que me llegan y tal pues me llegan por las redes porque tengo bastante bastante movimiento y tanto en TikTok como en Instagram entonces decidí pues que era un gasto innecesario y entonces la cerré pero sí era mía era una página web que hace muy poco funcionaba bueno bueno pues oye si alguien algún fan quiere llevarle la página por amor al arte y con cariño pues oye a ver todo colaboración es fantástico en TikTok o sea lo petas lo petas de una manera esto es todo que no te sigo porque no he iniciado sesión no te creas tú que no te sigo o sea está por ahí pero es porque he iniciado lo petas muchísimo 574.000 seguidores o sea on fire es la que más lo petas y para que vea un poco el rollo y el humor que te gastas o sea creo que era esta sí era esta esto es un poco para que vea el humor que te gastas de buen rollo con todo esto y es impresionante o sea pues la gente la gente te ama porque vamos a poner bueno tienes el instagram por si la gente en todos los sitios vamos a poner el banner te pueden encontrar como de Sirevila 88 de Sirevila 98 ¿no? correcto de Sirevila 98 sí la verdad es que lo de TikTok fue un descubrimiento porque o sea ahí pues como que lo tengo un poco más como por trabajo porque tengo mis pasionadores y tengo que tenido relacionado con el atletismo pero TikTok es como ahí como mi sitio de inspiración de liberación de hacer las coñas de de y entonces la verdad está 40 oye mola 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 se nota que se nota que te lo pasas bien en TikTok y aquí hay unos TikTok guapísimos y molan todo pero o sea y la gente o sea te ama te ama o sea vamos a ver este es tu canal de YouTube en el que oye pues como te decía antes y te dije antes en esta entrevista no vamos a entrar en lo típico ¿por qué? porque señores míos y muy señores míos entres en su canal de YouTube entres aquí en Sirevila directamente con acento en la E y si vais a vídeos y vais a al más popular vas a encontrar un pedazo de vídeo que se llama Storytime ¿por qué me amputaron la pierna? que tiene 1,4 millones de visualizaciones y este es fantástico o sea cuentas todo tal cual fue y oye pues que la gente se puede informar totalmente pero claro yo he entrado en el último claro yo te estaba investigando todos los estadounidenses este vídeo en el que bueno aquí un poco de pulio vamos a bajarla aquí en cuanto salga aquí esto de de este no vas a cobrar aquí sales tú sales aquí además me encantaba no sé que decías algo así de ¿cómo es la intro? hola chicos ¿qué tal estáis? venenos a un nuevo vídeo mi nombre es Desi hoy tengo un vídeo que me habéis dicho por Instagram que os apetece que hiciese y es el ¿qué piensan mis seguidores de mí? o algo así como veis super outfit aquí con los moñitos natural 100% eso así luego por aquí luego por aquí presenta a tu pececito dice que no se puede tener animales ni mascotas pero me pregunta lo he visto ya mascota aquí está aquí está mirado que precioso limbo por favor ¿podría meter la GoPro? a mí me gusta porque pinzas en él no quiero perturbarle metiendo la GoPro por dentro o sea pero oye la gente pobre T aquí la gente ¿dónde están los comentarios? ¿dónde están? pero vamos a abrir perdona es que te escucho por retraso entonces no sé si me estás hablando o no y la intro que decías es hola a todos soy Desiree y me falta un pie fantástica sí hay un pequeño delay pero nos comunicaremos eso así no apañamos claro aquí la gente bueno le dijiste que te hiciese preguntas que te dejase preguntas cómodas o incómodas pero la gente te quiere se nota que es un luchador a la campeona ojalá gane muchos campeonatos bueno aquí hay uno alguno te tiene un trasto te recomiendan libros pregunta que ya responderás en tu canal esta prometes al SEO ya la responderás en tu canal pero aquí entre los pueblos la primera te amo me encanta tu vídeo muy interesante para que te dicen eres tú un ejemplo de fuerza superación belleza eres simplemente increíble o sea la peña te ama te ama topísimo si no la verdad la verdad es que tengo tengo suerte porque no tengo mucho hater y la gente pues también es súper respetuosa que me gusta porque yo al final en mi canal intento hablar un poco de todo intento pues llevar la discapacidad con normalidad y con naturalidad y claro hay gente que se hacen muchísimas preguntas y yo me entiendo perfectamente porque yo si no tuviese que ser usuario de prótesis pues posiblemente me haría muchas preguntas sobre pues el día a día de una persona con discapacidad pero lo bueno es que siempre desde el respeto ¿sabes? como que nunca ha habido así ninguna ninguna situación así incómoda he grabado un vídeo de hecho sobre mensajes raros o mensajes random que me han llegado pero esto es más como gente un poco rara ya de por sí que no tiene que ver con mi nido pero bueno sí que también yo hablo con mis padres muchas veces pero ellos me dicen bueno también tienes que estar preparada para las críticas porque jolín habrá gente a la que no le guste tu contenido y eso es natural y yo pues le digo que sí que no pasa nada que bueno que a alguien le guste bien y a quien no pues no pasa nada que no amita claro porque es un poco el precio también de o sea te viene muy bien tu superpoder de ser de invisibilidad pero claro es un poco el precio de la fama de que te conozcan ¿no? de que no todo el mundo puede quererte o estás expuesta a todo el mundo ¿eso qué tal lo llevas? sí luego por ejemplo que jolín la gente también pues es consciente de que no tiene la suerte que yo he tenido porque yo pues tengo mis prótesis para caminar mis prótesis para correr los comentarios que he recibido así como más negativos es de gente pues que por desgracia su familia o ellos mismos no pueden tener prótesis como yo y entonces es un poco como de envidia pero envidia o sea no quiero decir envidia porque o sea es como algo que ellos también deberían tener el derecho y bueno por desgracia no lo tienen ¿no? pero pues nada que yo la verdad es que no tengo ese poder no puedo darle prótesis a todo el mundo ojalá sí pero eso es algo a nivel estatal a nivel de la seguridad social y que yo pues por lo menos estoy intentando aportar mi granito de arena para que eso en un futuro cambie sea diferente pero claro tú te lo has currado mucho o sea tú a día de hoy curras un montón o sea ¿cuántas horas entre entrenamiento estudios atemera a medios redes sociales ¿cuántas horas le echas al día? Bueno yo o sea no sé no diferencio horas de trabajo de trabajo porque al final también o sea todo el mundo lo sabe que trabaja en las redes sociales es 24-7 ¿no? como que si estás contestando un comentario es trabajo o sea sí y sí y no es algo que tú decides yo por ejemplo entrenando pues dedico más o menos 3-4 horas diarias de lunes a sábado ese es como para así decirlo mi trabajo principal porque es a lo que yo me estoy dedicando como al 100% luego pues soy estudiante entonces pues también tengo que dedicarle horas al estudio cuando tengo exámenes pues más y cuando estoy un poco más liberada pues quizás menos ¿no? pero y luego me van saliendo unas semanas tengo muchísimas otras quizás tengo menos entonces no sabría decirte bueno así que es verdad o sea que intento durante todo el año pues estar ahí constantemente activa y luego pues cuando llegan las vacaciones pues ahí ya desconecto 100% y descanso yo te comentaba antes lo de las maldivas porque yo de vacaciones de verdad que necesito descanso total desconexión ¿dónde no hay cobertura? voy ahí voy eso es otra lo del tema de apagar el móvil mira creo que mi próximo reto en youtube será un 24 horas sin móvil que parece así como muy fácil pero es que tengo miedo de plantearlo y de hacerlo de verdad porque digo ostras es que es mucho tiempo sin el móvil y están así aviciados es un problema además o sea ya no es porque tú que estás muy enganchada quizá pues un poco más a tus redes y tienes una influencia y tienes una comunidad que mantener yo creo que rectamos a cualquiera que pase 24 horas sin móvil a cualquiera como hacíamos antes o sea que vaya a trabajar que haga su vida sin ver el móvil 24 horas o sea a ver qué desastres pasan claro yo pienso yo tendré que hacerlo un domingo porque entre semana imposible o sea posible que yo pueda estar un día sin el móvil porque de alguna forma Wattat tienes que estar comunicado para mandar mails o para para ayudar a cualquier cosa pero lo haré un domingo lo haré porque me apetece ver cómo lo pende mal bueno bien ya tenemos el próximo reto fans de DC tenemos ahí el reto 24 horas sin móvil y para el que no lo sepa claro comparto o sea un poco tu palmarés que está en la wikipedia que tenéis un poco tu libro y tu historia que ahora vemos pero 10.019 revalido su título de campeona de España a los 100 metros salto de longitud campeona de España en 60 metros en el mítin de Villa Madrid igualmente en el campeonato del mundo atletismo adaptado finalizó octava en tal logró la marca en tal o sea premios en diferentes sitios en los deportes lo estás petando también bueno y no está actualizado porque el fin de pasado estuve en Cádiz fue también entre España 2020 y también lo revalidé bueno a nivel nacional tampoco tiene mucho porque no hay mucha gente que atletismo adaptado es muy difícil de llegar porque hay muy pocas oportunidades en cuanto a material deportivo para personas con discapacidad pero bueno sí que Jolín pues obviamente si estoy entrenando para ello pues lo lógico es que los resultados pues lleguen entonces sí que estoy contenta en ese aspecto claro al final y lo que decías de las prótesis es un poco también o sea no justo para ti por eso tú te lo curras un montón estás yendo un montón de competiciones trabajas mucho de cara a las redes sociales estás en muchos sitios hay colaboraciones tienes una prótesis con Okuda un diseñador también que me encanta que es un pedazo de crack y te lo estás currando mucho o sea a ti no te han regalado en sí o sea te lo has trabajado un montón no claro es parte pues que yo me he sabido mover he sabido pues intentar darle la vuelta a la tortilla cambiar lo que en principio puede ser algo complicado algo negativo intentar sacarle el mayor provecho y darme a conocer pues a través del deporte entonces bueno yo siempre he sentido que todo lo que yo he ido consiguiendo pues me lo merezco porque como bien dices pues también trabajo para ello pero bueno entiendo que a veces por situaciones de la vida pues hay gente que quizás lo tenga más fácil en un principio o que tenga más oportunidades luego las oportunidades se crean sí pero bueno también es verdad que yo pues como fue una negligencia médica pues tuve la suerte que para otros puede parecer una desgracia pero la suerte de que me dieran una indemnización y que con este dinero pues lógicamente yo me pueda permitir las prótesis de caminar y de deporte que las de deporte son sobre todo las que no cubren la suerte social ahí yo creo que la actitud yo creo que hace mucho para que esas cosas pasen buenas y si nos hemos dado cuenta que yo creo que las cosas buenas pasan por el curro que tenemos la suerte de invitar a gente muy guay tú entre ellas y claro nos hemos dado cuenta que eres la primera que entrevistamos que ha estado la resistencia claro que para la resistencia está el hormiguero entonces para nosotros está la resistencia porque claro la resistencia se cree que es segunda pero nosotros es que somos regional tirando a campeonato de barrio entonces ¿qué tal? o sea tienen cosas en el catering tienen ahí te dan panchitos buenos o no sé son majetes todos mira yo me acuerdo de estar ahí un porrón de horas o sea como que me citaron no sé tres horas antes de que empezara el programa luego ves que el broncano llega pues cinco minutos antes de que empiece su parte y es como tío manda narices no super guay además se nota mucho el buen rollete que hay también en el backstage es decir en todo el equipo pues como que tienen esa actitud y ese valor ¿no? de trabajo y bueno pues me habían puesto no sé si unos cruasanes o unos frutos secos no me acuerdo estaba muy nerviosa la verdad antes no pude ni comer nada pero sí la verdad una super experiencia y jolín pues obviamente también me ayudó a crecer también me ayudó a darme a conocer y todo eso se agradece ¿no? porque no solo apoyaron lo que viene siendo mi carrera deportiva sino pues eso el poder dar a conocer la discapacidad en las redes sociales que al final es a lo que me dedico claro porque tú estás visualizando mucho este movimiento de que hay gente que necesita prótesis y que hay gente que ya no es solo por deporte sino que también es para vivir y para poder hacer caminar incluso para su vida y que o sea ¿qué tanto éxito estás teniendo en esa parte? pues me siento muy contenta porque jolín a mí me para la gente por la calle y me dice ay pues es que te sigo en tu canal de YouTube y a mí me parece importante porque hay muchos youtubers o sea y ahora cada vez más pero creo que lo que lo diferente es que yo hablo de discapacidad sin querer es decir pues explico pues me acabo de levantar y me pongo la prótesis y para una persona que no entiende de este mundo es como hola qué pasada cuando para mí es algo tan normal como lavarme los dientes después de desayunar ¿no? entonces pues ese es un poco el objetivo normalizar la discapacidad hasta el punto de que yo no tenga que ser decirle la youtuber amputada sino y chao ya está ¿sabes? que no haya ninguna ningún adjetivo extra sobre la discapacidad guay guay oye si queréis este es el botón de suscríbete de normales para los que son gafotas como yo tenemos este que es más grande más apañado suscribiros al canal de youtube de desi al mío si queréis también pero sobre todo el de desi para apoyar a que esto se normalice y que vaya pasando guay ¿recuerdas qué videofoto lo petó? ¿en qué momento dijiste madre mía que la estoy liando porque tu caso se conoció la negligencia hoy una deportista futuro pero ¿en qué momento dijiste ay madre madre que esto se me va de las manos? pues sí el canal la verdad es que subió muy rápido porque ten en cuenta que yo llevo un año solamente en septiembre hice un año con el canal y bueno obviamente el vídeo donde explico todo el de mala negligencia y tal yo sabía que iba a tener bastantes visualizaciones pero no me imaginé que es en tantas tantas entonces cuando de repente fue como durante una semana que empezaba a verse muchísimo entonces yo me acuerdo que me levantaba por la mañana muchísimos seguidores en instagram y muchísimos mensajes directos de gente pues que había visto el vídeo tal los comentarios también que además yo intento leerlos todos y me frustraba porque no daba abasto con leyendo los comentarios y ahí fue como ala pues que pasada ¿no? porque jolín pues como que al principio lo haces un poco por hacer y luego pues te das cuenta de que en verdad va a tener una repercusión y en tiktok ha habido varios vídeos que se han hecho bastante virales y también pues me me ha escrito mucha gente luego en instagram además que lo gracioso es que cuando se hacen virales en otros países pues como te escriben a unas horas en las que tú igual estás durmiendo pues como que no te enteras que mientras estás durmiendo igual te estás haciendo viral ¿sabes? como que estás tú te has acostado con x y quienes el triple o el cuádruple porque se ha hecho viral un vídeo es una pasada el tema de las redes sociales la verdad claro porque yo tengo o sea te comparto tiktok tienes vídeos con 70.000 tal pero tienes uno de 1,3 millones otro de otro 1,3 millones o sea esto no hay una fórmula mágica dices tú madre mía o sea hay unos que van normal y otros que lo petan de una manera loca sí algunos de 8 millones tengo también es una pasada tiktok la verdad es que te permite llegar a mucha gente porque es una aplicación que está pues cada vez está en auge y cada vez más gente la conoce y luego pues lo que me gusta es que es un público bastante joven en general que quizás pues es contenido que de otra forma no hubiese conocido es decir pues me hablan padres diciendo jo es que mi hija te ha visto en tiktok y ha visto pues que haces atletismo adaptado y quizás si no hubiese visto ese vídeo tuyo no hubiese sabido nunca que existe este deporte que existe el atletismo para personas con discapacidad entonces jolín pues es eso pues una parte una satisfacción y luego por otra parte pues también obviamente intentó ver ahí qué tipo de vídeos van a funcionar y cuáles no y pues intentar crear tenido un poco de calidad no claro y te suelen escribir padres diciendo que gracias a ti sus hijos que a lo mejor tengan algún tipo de problema porque yo creo que ya no hay que hablar de discapacidad cuando no tenemos nuestros problemas pueden ser o físicos o psicológicos o cualquier historia te han dicho los padres de gracias a ti mi niño o niña ha mejorado sí muchas veces me piden vídeos de su cumpleaños como que están haciendo típico de que en una fiesta de cumpleaños hacen un vídeo de toda la familia felicitando tal y más ahora pues que no se pueden hacer como encuentros con muchas personas y yo pues igual está su madre felicitando a su abuela y después salgo yo en plan hola no me conoce y les hace mucha ilusión y es como ala qué pasada y luego doy muchas charlas en coles ahora menos porque bueno por la situación esta pero daban muchas charlas en coles y te das cuenta de que al final en los institutos por ejemplo es cuando más llega mi mensaje porque es una edad explicada con 14, 13, 15 una edad en la que bueno pues estás ahí como viviendo un montón de situaciones contigo mismo con la edad del pavo con todas esas inseguridades que tenemos y al final el entender que una persona como yo haya podido salir de una situación tan dura a primera vista y haya podido reconvertirla en algo pues positivo y con un resultado bueno pues jolín eso también les motiva a ellos y para mí es la mejor parte de todo lo que hago es como darme cuenta de que puedo inspirar a otras personas simplemente por contar mi historia por vivirla con felicidad qué guay qué guay oye y la época de COVID qué tal qué tal la has pasado cómo la has vivido encerrada haciendo TikTok o sea cómo cómo te ha afectado a ti este mundo COVID y post COVID no pues por una parte dura pues porque obviamente también la incertidumbre no saber cuánto tiempo iba a ser y las competiciones que todas se cancelaron entonces como que teníamos ahí toda nuestra vida organizada y de repente un día para otro todos los planes cambian toda la yo que estoy acostumbrada a tener la agenda a tope de no tener un minuto el día de repente te ves con tantas horas muertas y dices qué voy a hacer yo con tanto tiempo libre que nunca he tenido tanto tiempo libre en mi vida he visto más series que nunca nunca veo series y he visto todas las series todas las películas que he podido y luego por otra parte ¿cómo? ¿te has enganchado alguna serie? sí he visto la de You que tampoco nunca hubiese pensado que iba a haber esa serie o bueno La Casa de Papel como todo el mundo pero y luego también pues intentando crear mi propio contenido ser un poco más activa de lo normal en las redes porque yo pues en un día normal pues quizás no tengo tanto tiempo y ahí pues se daba un poco más margen a la inspiración y a crear contenido diferente pero sobre todo me vino bien porque yo tenía un esguince y la verdad es que iba a tener que forzarlo para poder competir y de esa forma pues poder recuperarlo al 100% y jolín pues a mí a nivel deportivo me vino bien la plaza no puedo quejarme guay 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 oye pues eso no hay mal que por bien no venga y llegó el mundo del libro lo único incurable son las ganas de vivir que el que quiera saber qué significa esta frase tiene que ir a tu vídeo vamos a hacer un poco de clipbait mandar a tu vídeo de la historia pero claro aquí que cuentas que cuentas para que la gente sepa por qué tiene que regalarle esto a alguien en la vida o tiene que regalarle si tiene alguien quién es el público de este libro pues jolín es eso una autobiografía y pues cuento todo lo que me pasó todo lo que viene siendo el accidente pero yo creo que lo más importante de lo que yo cuento es que lo enfoco de manera positiva o sea cuento cosas que me han pasado duras pero no las cuento como para quejarme sino para decir pues mira de esto he aprendido esto como que todo que aprendí gracias a mi accidente y luego pues al final es una historia pues tan real como que hablo pues de cómo era mi infancia de cómo era yo cuando te fue la edad del pavo de cómo era mi vida como gimnasta la dificultad de compaginar esos entrenamientos con la poca vida social que tenía mis amores y desamores mis amigos mi familia al final es eso pues un poco como si hicieran una cámara en mi vida desde que nací hasta el momento que terminé el libro explicando pues todo por lo que yo había pasado y que me había convertido en la persona que soy ahora guay guay incluso vi que alguien dudaba que la habías escrito tú digo pero cómo se puede ser tan retorcido no porque ahora es muy típico esto de que las personas son ahí como conseguidores pues que escriban libros que no los escriben ellos pero escribí y publiqué antes de ser entre comillas conocida en las redes sociales y tal y bueno pues que a mí siempre se me ha dado yo creo que bien escribir y siempre me ha gustado y bueno quizás nunca hubiese pensado que escribiría un libro hasta que me lo planteé pero bueno pues sí que está escrito por mí por supuesto luego obviamente la editorial te corrige algunas cosas pero lo que viene siendo la base la escribí yo ¿Cambiarías o añadirías algo? No porque por ejemplo hablo de mi novio que ahora es mi ex novio y algunas personas cuando lo dejamos fue como ay pues mira qué metedura de patas he hablado de él en tu libro y ahora pues que no estoy juntos digo no porque al final formó parte de mi vida y lo bueno es que seguimos teniendo buena relación pero sobre todo porque al final yo cuando lo escribí lo sentía así entonces yo no cambiaría nada porque cuando yo lo escribí pues lo sentía igual ahora me hubiese expresado de otra forma porque tengo otra madurez porque han pasado un par de años pues sí pero cuando yo lo escribí pues tenía los conocimientos que tenía la madurez que tenía y lo intenté expresar de la mejor manera que yo podía en la época en la que yo estaba bueno guay 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 y ahí se quedó o sea que es un pedazo de libro para regalar si conocéis a alguien que necesite un chute de apoyo moral por alguna situación oye pues un libro maravilloso y me comentaste antes que tu segundo libro sería de ficción o de algo o sea te animarías a escribir algo de ficción sí a mí además como me gusta mucho leer también pues cojo ideas pero sí no sé quizás en un futuro no lo sé la verdad es que ya me cuesta tanto pensar como en un futuro lejano porque voy muy al día a día prácticamente ahora desde que ha pasado todo esto voy muy al día a día y no tengo así como proyectos muy grandes a largo plazo pero quién sabe igual sí no sé me lo plantearía y quizás lo haría pues porque la verdad es que la experiencia fue muy bonita el proceso de crear tu propia historia y luego pues verla como en papel fue como ese día me acuerdo cuando me dieron el libro y fue como ala o sea qué pasada que después de tantos meses después de tantas horas ahí delante del ordenador como que sea algo real ¿no? como que que la gente vaya a tener en sus propias manos que lo puedan vender tú eres más o sea pero tú eres más de rollo Harry Potter ficción Soy de los anillos o más de misterio casa de papel o sea ¿para dónde tiras? Bueno yo como lectora me gustan mucho los libros de autoayuda las autobiografías y y las historias de amor soy bastante ñoña en ese sentido yo escribiese algo pues es que no lo sé o sea podría sacar es que a veces se me va tanto la olla que tengo imaginación que te puedo salir con con realistas totales entonces no sabría ni por dónde irían los tiros Bueno bien bien esperando esperando estoy de lo que salga de esa cabecita a ver que que salga algún día y y claro algo que comentabas en redes de que claro hay mucha gente en el que tú eres un referente claramente de 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 a seguir de superación de buen rollo pero claro el estar siempre un faller es como cansado ¿no? o sea no puedes estar 24-7 happy y haciendo esto no y de hecho no lo estoy claro no 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 pero es que es algo irreal o sea yo es algo imposible y por suerte pues tampoco yo tengo tanto compromiso con las redes como tener que estar creando contenido constantemente porque sería incapaz a veces ya me cuesta grabar un vídeo semanal que dices bueno vídeo a la semana pero a veces me cuesta porque hay semanas no te apetece entonces bueno a veces lo que hago es que en una semana grabo dos cuando estoy así como súper motivada yo ese día lo utilizo para grabar todo que tengo que grabar para la semana igual digo bueno pues ya voy a grabar TikTok voy a grabar YouTube voy a grabar chorradas mías porque es que es que es imposible o sea y además que no sé si las cosas salen bien a veces estoy demasiado estresada a veces no me apetece o sea a veces soy antisocial yo me considero una persona súper sociable pero hay días en los que soy antisocial y yo creo que eso es natural y normal e incluso bueno incluso no sé saludable entonces pues eso pues que no no siempre estoy feliz la gente pues piensa que sí porque cuando me ve pues estoy pero porque obviamente yo un día estoy llorando porque me ha dejado no lo voy a poner en Instagram ¿no? entonces creo que es algo o sea es algo así no sé no lo sé hay gente que lo hace pero bueno que también que la gente sepa que se puede estar triste que no pasa nada que se puede seguir las cosas para adelante y no y de hecho cuando estoy triste pues también lo comento de hecho hay un vídeo en mi canal en el que lo grabé el día 2015 que ese día estaba destrozada y también eso me ayudó a mí a ser consciente de que me tenía que intentar relativizar un poco lo que me estaba ocurriendo ¿no? entonces a veces las propias redes sociales me ayudan a mí misma a darme cuenta de las cosas que yo luego intento explicar a mis seguidores ¿no? eso es gracioso mola mola y pregunta así un poquito más trascendental de la vida para ti ¿qué es el éxito? puh es el éxito es estar feliz con lo que tú quieres ¿no? con lo que tú quieres lograr mira por ejemplo yo cuando fui a Leo en mi primera competición en la salto de longitud pues no al mundial perdona pues no lo hice nada bien estaba preparada para hacer unas marcas buenísimas y no les hice tan buenas y sin embargo quedé octava de esto el mundo como voy a decir que estás súper feliz porque has quedado octava entras en la final todo súper bien y yo no estaba feliz porque sabía que podía llegar a más y sin embargo en el 100 en los 100 metros lisos quedé última en mi serie es decir perdí pero mejoré mucho mi marca comparado con las con las marcas que había hecho en otras competiciones y estaba más feliz en esa carrera que no en la otra o sea al final el éxito no es que hayas quedado primero o último porque yo me sentía más feliz que habiendo quedado última porque había mejorado mi marca que cuando quedé octava en la longitud porque sabía que estaba preparada para mucho más yo creo que el éxito es que tú estés feliz orgulloso con lo que con lo que estás consiguiendo y sobre todo el el mercértelo sentir que te lo mereces porque también es lo que hablábamos antes de que si al final yo consigo muchas cosas la gente pues como que a veces dice jo es que te sale todo bien pero yo sé que no que a mí nadie me ha regalado nada que yo pues me merezco todo lo que me está pasando porque yo trabajo para conseguirlo yo creo que ese es el éxito saber que te mereces lo que te pasa las cosas buenas que te pasan que te las mereces y cuando te pasa alguna mala pues también igual te la mereces también oye eso también no alicar mal me la he ganado me la he ganado siempre 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 preguntamos es verdad que siempre preguntamos por los golpes que da la vida a la gente a los fighters que vienen aquí pues eso los golpes que da la vida tú tuviste un golpe brutal pero que se vamos a hablar otra vez aquí voy a poner un montón de veces el link por aquí arriba de tu vídeo pero recuerdas a un golpe profesional o deportivo que te haya dado la vida y que hayas superado que dijeras hostia vaya hostia me ha dado pero tirases para adelante para que también la gente vea y decir oye ya has superado un golpe pero cada día son cientos de golpes o mini golpes sí bueno cuando yo hacía gimnasia antes de yo tener la lesión que he tenido pues tuve dos temporadas muy malas en las que en una de ellas no pudimos ir al campeonato de España porque yo me había lesionado y la siguiente temporada se lesionó mi compañera y ya pensando bueno esto es el colmo no vamos a ir nunca a competición a un campeonato de España porque parece que todo nos pasa a mí y ahí pues como que por eso me preguntaste antes lo de si algún día pensaste en tirar la toalla yo decía jolín es que todo lo que estoy dejando atrás por por dedicarme a este deporte y que luego cuando tienes que competir que es lo más bonito de este deporte pues no puedes competir porque justo te lesionas pues era como ostras no sé hasta qué punto vale la pena todo esto y seguí seguí entrenando dije bueno al final las cosas no se consiguen fáciles y yo creo que eso también todos esos aprendizajes que yo fui viviendo me ayudaron a la hora de mi golpe por así decirlo porque al final te das cuenta de que la vida no es tan fácil porque cuando somos pequeños todo es muy sencillo porque nuestros padres nos dan todo hecho si tienes la suerte de vivir en una familia pues estructurada y pues y con todas las facilidades pues eso nunca te falta de nada y todo te sale natural y ya como que cuando vas creciendo te das cuenta de que al final las cosas no son tan fáciles como que todo cuesta lo suyo y todo es más difícil de lo que parece entonces pues ahí como que te das cuenta de eso de hecho me hicieron una pregunta hace un poquito en el vídeo este el último que he subido de si mi vida era más fácil antes o sea ahora que antes antes de mi gente yo digo nunca ha sido fácil ni la mía de nadie es decir yo aunque viva en un país que está desarrollado que tenemos por suerte en España todas las facilidades del mundo todo súper bien súper estupendo la vida de ninguno es fácil o sea nadie tiene una vida sencilla todo el mundo pasa por situaciones complicadas todo el mundo en su día a día pues tendremos exceso de tal entonces mi vida no es fácil igual que no es que la de nadie nadie tiene una vida fácil me he enrollado la vida pero bueno creo que esa es la conclusión final sí sí es maravillosa respuesta o sea que la gente no es fácil para nadie todo el mundo tiene problemas más grandes más pequeños o sea que eso genial oye últimas dos preguntas que tendrás muchas cosas que hacer que te estoy liando aquí pero oye próximos retos sueños proyectos tendremos más libros competiciones que hay o sea en la corto plazo yo sé que es largo no hace mucho pero en el corto más o menos que tienes bueno en el corto o sea sobre todo a nivel competiciones estoy deseando que empieza que empiece otra vez la temporada competitiva porque ha habido competiciones pero muy diferentes a lo que estamos teniendo antes del confinamiento entonces ojalá que se vuelvan a poder hacer competiciones internacionales y esos son los objetivos así más más cercanos porque es a nivel deportivo y luego así a nivel trabajo pues ahora estoy estudiando pero me gustaría poder seguir desarrollando todo el tema de las redes sociales el tema del canal de youtube el tema de los libros de escribir y en un futuro pues poder dedicarme a todo esto pues gracias a la carrera que estoy estudiando que estoy haciendo relaciones internacionales y bueno pues me gustaría enfocarlo al deporte y trabajar en algo así o sea es importante tener objetivos y tener proyectos pero también me he dado cuenta de que si estás abierto a las oportunidades te pueden llegar cosas que nunca te hubieses imaginado por ejemplo pues eso las colaboraciones con marcas yo nunca me hubiese planteado que estaría trabajando de esto y al final pues estás abiertas a esas oportunidades y te van llegando entonces bueno pues estoy abierta a todo bueno ya lanzo un reto al mundo oye que barcas del mundo ir a decir a darle caña oye y un último consejo no solo a nivel marca sino yo que sé pues cosas que yo que sé el otro día me propusieron ser presentadora en hacerle moderadora en algo cosas que no sé como que yo nunca si me preguntan de pequeña pues te hubieses imaginado que estarías haciendo esto no nunca entonces pues tampoco no sé como que estoy abierta ya a lo que pase o sea no descartas al momento que te podamos ver en tele o en un sitio así sí no sé me gustaría sí estaría guay oye pues ya tienes ahí a broncano a mano dile con una colaboradora o algo yo que sé tienes por ahí cualquier cosa dale caña y oye ya para dejarte tranquila que atiendas a tu pedazo de pez y tus cosas que tienes ahí si quieres oye un consejo ya para cerrar para todas las personas que tengan algún problema ya sea lo que decías antes físico mental o que crean que tienen alguna tara decir oye yo no puedo hacer esto superación no puedo tal esa gente que está bloqueada ¿qué le dirías para que empiece a hacer su vida? o sea que tenga las ganas de vivir como tienes tú oye que vamos a hacer otro spam aquí del libro siempre o sea para que tengas esas ganas de vivir esas ganas incurables de vivir ¿qué les dirías? bueno que al final o sea yo pienso que todos podemos hacer todo aunque no siempre todos lo hagamos de la misma forma yo cuando me preguntan oye la prótesis ¿en qué te limitas? ¿a qué cosas no puedes hacer? yo digo yo puedo hacer todo y las cosas que no puedo hacer las hago a mi manera entonces hombre no puedo correr como corre una persona con sus dos piernas yo corro un poquito más ortopédico pero corro como que las cosas acabo haciéndolas buscando la forma de hacerlas a mi manera entonces eso no pones elites es como lo típico que te dicen pero de verdad y yo este año más que nunca estoy descubriendo un montón de cosas que nunca me hubiese imaginado que podría hacer por ejemplo surf muchos deportes así chulos que obviamente tengo que hacerlos con adaptación pero los hago entonces no pueden ser límites y sobre todo no cerrarnos en pensar no es que yo soy así y entonces hay cosas de mi personalidad que ya no puedo cambiar porque la gente que dice no es que yo soy antisocial o sea no pienso que nadie sea antisocial igual tienes que trabajar más en eso o tienes que intentar o adentrarte a ese nuevo mundo o yo que sé buscar nuevas formas de ser sociable pero como que no nos pongamos esas etiquetas que nadie es nada todos podemos ser todo como que todos podemos llegar a ser tanto las cosas buenas como las malas entonces no sé ese es un poco mi consejo que hay que disfrutar de la vida e intentar ver la parte positiva Maravilloso oye maravilloso oye pues Desi si me permite Desi, Desi mil gracias por estar con nosotros este ratito oye que veamos cuando tengas la idea del segundo libro ya me comentas que yo quiero ver la flipada o sea que te salga a la cabeza ahí me comenta de madre mía no sabemos que golpes ha dado pero mola todo y por ahí por comentarlo y hacer de todo y mil gracias éxitos a tope en futuras competiciones que ojalá te podamos ver ahí en Japón dándolo todo así se celebra esperemos que sí y este aplauso virtual para ti muchas gracias y nos vemos próximamente y mil gracias por estar ahí oye super beso de todos tus fans y te veremos y te veremos en los vídeos a ver que nos vas comentando vale gracias muchas gracias a ti y a todos los que estáis viendo y a todos gracias por estar ahí gracias por estar otra súper entrevista esto lo despeciaremos ahí de piaza no lo voy a decir bien para que me insisto no lo voy a decir bien entonces lo cortaremos en cachitos y pondremos las preguntas oye para que lo podáis digerir y ver los cracks que es esta chica y que podáis consumir esos vídeos así que mil gracias por estar ahí la semana que viene hay más o sea que estar atentos a las redes porque se vienen muchos cracks que anunciaremos como siempre con poca antelación porque somos así somos así la vida nos vemos en el próximo día chicos gracias por estar ahí y bueno chicos y chicas todos seres humanos de la vida gracias por estar ahí